hola amigos cómo están hace un rato bueno en verdad creo que es la cuarta red del día la primera revivió es el ss la segunda revivió el gendonce la tercera mi capitán molak que tiene la revivina del canal de la tarjetita y ahora el dios alzandrín chaco seguramente seré en directo en tweets si no me sigas en tweets sígueme putito que estaremos en directo ahí pegando más cartas de los winter will will work hard disculpen ahí mi inglés pero bueno es decirles también que vamos a jugar algunos winters para subir la mañana para más que nada no estar tan locos en día de navidad y tener un poquito más de tiempo con la familia y todo eso así que bueno pasen una buena próspera noche buena y bueno espero les guste esa revivió alzandrín y una carta que es delantero siempre me gusta eso 44 surto mi causa elevado y bajo 17 de altura bastante bestia 95 de ritmo 96 spin buena selección por cierto 87 de remate 95 de fuerza de tiro con eso 844 cuidado con eso y buen remate buen tiro largo 89 efecto no se dice más buen regate por ahí buen balance y buena actividad de falta un poquito de compostura y un poquito más de regate pero está bastante bien vamos a ponerlo en game no tiene energía la suficiente para decir es espectacular no tiene tanta fuerza pero está bastante bien decente y buena vestida vamos a alcanza alisandrín y los para delantero deseo porque tiene también más interesante pase largos pero tiene estilo vamos a quedar este alisandrín y chacos por supuesto sí que son nuevos en este canal les invito a que nos crean que tienen todas las redes en este canal no sé con quién comprar esta carta en verdad pero muy messi no es el messi el messi 2.0 por decirlo así vamos a ver qué tal ese alisandrín y que siempre saca carta por ahí y bueno vamos a verlo de un jugador francés allí vamos a probar a nuestro amigo alisandrín qué buen pase del sandrín y ah oye moral cómo puede fallar esas cosas eh qué buen pase del sandrín ahí y ahí hoy oh qué golazo qué golazo dios qué golazo no sé si había sido penal antes al capitán qué golazo alisandrín eh qué puto gol hola 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 qué velocidad eh ojo qué maravilla es que es demasiado bueno chaco o sea es muy bueno este alisandrín y es muy bueno es el nuevo messi eh en verdad sí es mejor que messi golazo ahí no sé cómo está tan barato eh buen gol de alisandrín no estoy grabando chacos no estoy grabando y es una juega increíble con el sandrín y había hecho una jugada antes no me lo puedo creer alisandrín al medio va al medio gol no puede ser hizo una jugada espectacular muy buenos movimientos en el sandrín y voy a ver si hay otra toma o algo y qué raro por lo lo le dio un tirazo y un tirazo de sandrín ya tiene un puto tirazo qué golazo ahí se fue vamos es muy bueno este alisandrín y chacos lo que decir es muy bueno quizá le falta un poquito más de regate pero en verdad es muy bueno es el sandrín y muy bestia o lo lo que hubo en base se o el sandrín y pica la pica papel pegada paga 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 que golazo y el sandrín y muy bueno ahí que se va a hacer no es una muy buena cartes el sandrín y te creo que te vas a ir es una muy buena carta chacos tengo que decir es muy bueno es el sandrín y en una carta más chicas que probaba verdad en realidad precios de los mejores que pruebas sin duda para el sandrín y se la había quitado el capitán o comandante que ya me potearon ahí en el vídeo con el comandante morales gol vamos a ir alisandrín y no el brazo alisandrín y hoy es muy bestia chacos fuera de vivas es muy bueno 164 partido es muy bueno es muy bueno chacos media punta y muy bueno necesitas así para acompañar igual pero es espectacular que golazo alisandrín y finiquitando buenísima vale vale buen gol de morales ahí buen pase alisandrín y partido al partido chacos hay partido buenísimo chacos buenísimo no voy a decir más es muy bueno como se la comió qué velocidad con las piernas qué velocidad con las piernas y el sandrín muy bueno chicos muy bestia muy bueno vamos a ir alisandrín y la pierna mala qué golazo eh qué bueno es dios golazo ahí el sandrín y chacos qué chutazo vamos a un regalo partidos en el sandrín y en el sandrín y vamos muchísimas veces digo las muy 4567 muchas veces bueno chacos conclusión este amigo alisandrín y una carta que en verdad si fuera premier lo más seguro es que estaría más de 500k para mí es muy bueno es el sandrín y no sé cuánto va a bajar pero lo más seguro es que baje no sea 100k lo lógico no porque es una carta que va a ser revulsivo o al menos que te hace un icono francés o hay un full franceses te lo recomiendo en verdad me pareció mejor que vencer más comparado con él y vanse ni qué decir vanse ese cdc comparado con este alisandrín y en verdad es una carta bastante bestia muy bueno recuerdo bastante bonito ese alisandrín y el nuevo mes sino no me sembra mejor que messi para mí también muy bueno chacos tiene colocados le ganan a ver si el pase también pero me lo sé increíble velocidad de alisandrín 25 yo le voy a poner él y tengo una velocidad me pareció bastante bestia el tiro hay algunas cosas es cierto chacos como siempre todas las cartas tienen unos fallitos pero yo voy a poner él y 2 en tiros no está nada mal el pase muy bueno él y te lo va a poner en pase podría ir de versión puede ir yo no se me apunta en movimientos bastante buena agilidad bastante buen balance pero un poco de regate con postura algo algo llegó a esta carta si es que quieres ponle motor así que quieres pero yo me igual no se echa cosas que yo que me compone con postura no se sube así que el buen cazador esta carta igual no es que sea tronco yo voy a poner y teo seguramente muy buenos movimientos físicamente se cansa es cierto como el antero tanto pero como decimos si fuerza es muy fuerte y la que sea no sólo tanto no diga esas sony y siempre pasé delantero yo le voy a poner el de 3 me gustó muchísimo el físico es el esandrini muy bueno chacos en verdad es una carta que yo me lo compraría en verdad me parece muy bueno una carta que si le entras a todo el juego literalmente para todo puede ser el sandrini que va a ser revulsivo y seguramente si no es el mejor revulsivo en los top 3 la verdad muy buenos el esandrini para mí mejor que me es sin verdad muy parecido a post casen en verdad muy parecida busca desde esta de sentido y chacos no sé qué tendrán pero son muy parecidos físicamente no son muy potentes los dos son muy toritos y bueno por supuesto los trómicas de chacos es muy bueno se le salió y no sé con quién quieren que lo comparen o sea me parece mejor el sandrini que esté morales por ejemplo no me parece mejor que buscas mejor que morata seguramente si queremos ir por algún zurdo por ahí no recuerdo ninguno jala por ejemplo es mejor que jalan y isaac bueno es que francés no no creo que sea mejor que venir si es mejor que david para mí mejor que david que muy bueno pero sacan mucho más completo que yo es muy buena esa carta de chaco decime los comentarios por favor con qué cartas varias o si lo han utilizado por favor es muy muy bueno de verdad seguramente el juego por lo buena carta que les gusta las revistas que están yo le pongo esta carta usted acá si le pongo el de uno es que estoy estoy no sé si 100k es que lo mal es la liga no sí 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 lo siento no siento chacos lo siento a todo el mundo lo siento para un ciento para manuel de esta carta porque la verdad me gustó muchísimo no sé cuánto voles de décimo medio es que lo puse me apunte extremo sin partir de goles y cinco seis a muy completo un tirazo este la santidad pero les ha gustado la revivión de este canal y bueno sus gracias no sus creces de canal que estamos bueno creciendo poquito a poquito hemos salido en mi canal de día espectacular así que bueno permita de twitch probando a hazard y pues pues hijas por ahora hay una carta para igualdad y tal pero bueno sólo para usted no más así que nada espero les ha gustado esta review chaco suscríbanse bueno ya saben ustedes ya saben que es el mejor canal o bueno intenta ser el mejor de todos y bueno espero mi canal de twitch que está la moto ya llamando me cuídense chicos nos vemos adiós